Eso no tendría que haber salido así Cojones A ver Se ha bugueado De puta madre Vamos a cambiarlo Por esto Ahora Hola, ¿qué tal? Ahora sí Buenas, Itama ¿Qué tal estoy? Pues bien, aquí Tranquilamente Vale, el otro tiene que salir por donde Sale por donde tiene que salir, estupendo Llevo aguantándome El estornudo como Medio minuto y me estoy muriendo Pero bueno, estoy bien Sácame del sótano, por favor ¿Cómo? ¿Estás en un sótano? Eh, no, no, no No puedes salir tú Si te tienen recluido es el momento de decirlo, eh Ay No, si al final me saldrá el estornudo Y va a sonar demasiado fuerte Ay, Dios ¿Estás bien? Me tiene hecho recluir Pues tenemos un problema Porque yo no tengo sótano Así Yo no tengo sótano Yo vivo en un apartamento O sea que Y trastero no hay O sea que dime tú Dios mío Ay Sí, como Muy bajita, ¿no? Este modelo siempre me da la impresión de que está como descuadrado Por algún motivo Ahí está Vale Bueno, ya saldrá el estornudo de las puñetas Vale ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con Pokémon Arceus Que el otro día lo dejamos En mi retraso mental Y en no acordarme de cómo se iba a una zona por primera vez Vamos a ir a la Costa Cobalto Está potente Pues sí Está bastante potente Ay, Dios mío Perdón Encima estoy La ventana no sé ni por qué está abierta Vamos a ver Ah Casi Joder Me tendré que poner de pie al final Coño Que está la cortina Que se cae todo Enganchada Ahora Vale Mucho mejor Así que venga Vamos a darle Me he metido antes y funcionaba O sea que no tiene que haber problema Vamos a hacer así Y Coño Esto que hace aquí todavía Esto de cuando hice una referencia hace cinco directos Sí, quita, anda No sé ni qué hace eso ahí Esto no, esto lo dejo para las cositas del... Esto se lo puedo poner Esto se lo puedo poner El cubridor para las partidas de Among Us Vale Pero sí, está potente A ver qué nos separa hoy El futuro Ahí está Se escucha, ¿no? Vale, sí Es que la última vez, vamos Yo creo que hubo un problema con el audio Porque el audio del escritorio estaba desilenciado Pero aún así Después vi el directo resubido y no se escuchaba Vale, aquí estamos Sé que la última vez lo dejamos en el pantanal carmesí Pero me he venido directamente para acá Para hacer lo siguiente Ya estamos en la costa cobalto Era así de sencillo Y a mí no me entraba en la cabeza A ver Se necesita más al del sotano por tu madre Por favor, te lo pido Madre Hostia Madre mía, la textura del agua Costa cobalto A ver Ah, la costa cobalto Donde mar y cielo se extienden hasta donde alcanza la vista ¿Qué clase de Pokémon te aguardaron aquí? ¿De tipo agua? ¿O tal vez de tipo volador? Decidme que aquí me vas a dar un Pokémon Con el que ir por el agua, por favor Tengo ardores por descubrirlo ¿Dónde va con la cámara? Imagino que estarás entusiasmada Por investigar a los Pokémon de esta zona a fondo Pero no debemos descuidar nuestro objetivo principal ¿Tienes alguna pregunta acerca de tu encomienda? ¿Me puedo ir? La isla escupe fuego Que es un lugar, claro Y la guardiana Me va a preguntar por la guardiana Que recordemos que la guardiana Los guardianes, dirás Ah, que hay más de uno En la costa cobalto ejerce sus labores dos guardianes Nina del clan Perla Y erio del clan diamante Ah, ¿ya está? Joder, pensé que me ibas a... Te iba a poder hacer las dos preguntas, pisa A ver, ¿qué guardo yo de aquí? Esto Al baúl Esto Al baúl Esto Al baúl Tengo tres huecos libres Debería valer, supongo Vale Vamos a hablar con Nácara Yo creo que voy bien de nivel, ¿no? Más o menos Se me está cayendo el cable Ahora ¿Qué te pasa? ¿Es que tiene la calación cromo? Madre Ese es del Skrille, ¿no? El Skrille, Dios mío Me he ido hace diez años casi Cuando toque la flauta Siento que su sonido Llega hasta el último rincón del mundo Lo adoro Creo que estoy lista Para enfrentarme a ti Pues venga A tope Tú que conoces el espacio Que hay al otro lado De la fisura espacio-temporal Muéstrame cómo combates ¿No me has visto ya? Bueno, venga Tú serás nivel 30 Pero yo tengo aquí lava Y me he hecho daño yo sola Ataca rápido Vale Ah, con el móvil no veo Menos mal que no es muy eficaz Venga Ya no hay glasión que ha valgado Yo leí de nivel 15 Oye Yo he atacado dos veces el tío No tengo nada tipo lucho, la verdad Qué vallo que voy a tener Tiene el que menos nivel tiene Se han tomado menos igual Draken no lo veo Voy a sacar a Bulma A ver si te queda quietecito No le ha importado mucho Ha pasado, está paralizado, está envenenado Menos mal que esos estilos rápidos Pero, ¿por qué ataca ocho veces? Pues venga Coño, con el Ibi Me ha costado más que el Vale Geopiba ya puede evolucionar Se nos pone filósofa Te agradezco que hayas decidido A combatir contra mí Deja que cura tus Pokémon Creo que contigo puedo ser totalmente sincera Y andarme sin rodeos Como jerarca que soy Siempre siento que no debo mostrar mis flaquezas Delante de Sorbus Aunque sinceramente a veces me pregunto Por qué me empeño en llevar todas estas cargas yo sola En fin Te explico Aquí en la costa vive una guardiana llamada Nina Pero se ha quedado sin señor Y no se está encargando de preparar a su sucesor Como es debido Hay quienes piensan que no está cumpliendo su deber Y no merece el título de guardiana Sin embargo, para mí es una persona muy importante Aprendí mucho de ella cuando ambas aspirábamos Al puesto de jerarca del Clan Perla Por ese motivo necesito pedirte un favor más A ella le acompaña siempre el sucesor del señor anterior Quiero que le ayudes a fortalecerse El sucesor del señor anterior Vale Es insegura de que con la ayuda de alguien tan fuerte como tú Podría volverse mucho más independiente de lo que es ahora Y si eso ocurriese Acallaría las voces de todos los que dudan de las capacidades de Nina Vamos Que... Mejoremos su reputación, ¿no? En el sentido de que... Demostremos que vale para algo Fuiste capaz de devolver a Clea a la normalidad Y has ayudado muchísimo a mi clan Tengo confianza plena en ti Por cierto, para llegar al lugar donde se encuentra Nina Baja por aquí y luego sube por el camino de la izquierda hasta el final Y sube por el camino de la izquierda Ve a... Ve al cabo... Rocavel a hablar con Nina Ay La miau Vale, guay Quiero pillar uno sin que me pillara Vale, ya nos ha salido de nivel nuestro Cirilo Magnífico Ay, que menos que me la pego Esto de aquí, ¿qué es? Hostia, lo que hay ahí Vamos a ver la lady ça es una buena Vamos a ver Ah Y ahora Joder, no hay forma de atrapar a estos Uy, un Tangela Había atrapado alguno ya, no me acuerdo Hostia, no Yo voy a dejar de tocar las puñetas Magnífico Ah, pues sí, tenía algo allá Hola, ¿qué tal? Tangela va bien Pesado el tío Yo me he cansado Eso sí que no Vamos a evolucionar a Geopiba, ¿no? Vamos a aprovechar Espera, te voy a guardar ¿Para cuándo su proyectiva? ¿Cómo, perdón? No sé si entiendo la pregunta Ahí tenemos a Graveler Es más, voy a buscar la foto Y la voy a poner ya Que para cuando juega proyectiva ¡Ah! Pues luego mismo, si queréis Jugamos un poquito Yo no tengo problema Madre mía, la ilustración antigua Del nota este Guardar imagen como Después mismo Después mismo echamos un par de De niveles Al Al de este Al proyectiva Démosle entonces Que os voy a aprender Un nuevo movimiento De puta madre Vale OBS El Geodud Ya no es Geodud Ahora es Este Ahí estamos Míralo Madre Es más pequeñito Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Magnífico Dicho esto ¿Quién Demonios me ha visto ahora? Oye Le paso pregunto Lo pregunté ya el otro día Salúdame poquillo Vale A ver si digo bien tu nombre Espérate Un saludo para ti Perdón Creo que lo he hecho muy mal Ah bueno A ver A vosotros me habría pillado Tu puta madre No Me la juego ¿Hay alguien que sepa Usar el Miku Miku Dance? Que es lo que iba a preguntar antes Pero como he visto a este tío Si era Nico ¡Hostia! Vale ¿Qué tal? No digas mi nombre Vale, vale No se preocupe Hostia Nivel 40 No te sobas la defensa Hombre Y yo soy Sin Pokémon Tipo psíquico Yo también En que estoy pensando Ruedecita a fuego Madre ¿Puedo arruinar la partida? Porque es que Me va a freír A ver Drakken No Nos vamos lejos A otro mundo Es que paso Vamos a ver Ahí está uno Ahí está el otro coño Es que me lo ha dejado Utilitando en un segundo Pues eso ¿Qué tal está usted? ¿Shaze Duck? ¿O Nicole? ¿Cómo quieres que te diga? Son ustedes muy agresivos Son ustedes muy agresivos Ya tengo el cerro lleno Joder Vale ¿Sabes qué? Terminó antes Hostia Que hay otro ahí Creo que me he desviado Un poquito Bueno Tampoco tanto ¿Cómo subo yo ahí? Tema es caro Si por tepearme aquí Y ver cómo puedo subir Por ahí Claro Cuando me dejen De dar por saco Como ahora Aquí no ha pasado nada No puedo subir Por ahí Por 12 Ah claro El camino este Que va hacia arriba Que yo pasé De él totalmente ¿Le puedes poner mi nombre A un Pokémon? Claro Al próximo que atrapemos Le ponemos su nombre Es que se va a quedar En el equipo Digo Porque si es un Pokémon Que vamos a tener guardado ahí Que no se va a ver Pues entonces Que sinceramente Me falta uno de tipo psíquico Al próximo Lo ponemos Saitama Ah bueno Si no Aunque lo guardemos El tema es que haya uno No voy a hacer Coño de la madre Yo igual quiero Vale Pues entonces ponemos otro Vale Eh Perepe El equipo mejor El que vaya a estar En el equipo Vale Digo Digo Lo atrapo No A este no Pues venga Nuevo movimiento O sea otra Se me olvida Muchas veces Mirad lo de los movimientos Mierda Mierda Por dios Están aquí Todos los Pokémon Mariposa Ok Me cago en la puta ¿Qué tipo es este? Ah Bicho volador Tampoco me interesa demasiado Un bicho volador No me interesa Si lo tengo Se ha quemado Esto que es Mierda brillante Bueno Algo me dice Que se va a tener Que quedar ahí Porque de lo que tengo No creo que vaya Que vaya a tirar Nada Porque es todo Para curar Y demás Que siempre me puede Venir Gale Ah Esto se me interesa Aunque es Atraparlo Aunque no sé Si tenía No Bullpix Creo que no tenía De puta madre Ah Mira Charla Y la escupe fuego Ese soy yo El Bullpix A ver Es que es eso Si es alguien Para que se quede En el equipo A ver Sinceramente La que estoy liando Del equipo Que tiene Todas las papeletas De que se va A ir Es Antonio José Y lo voy a sustituir Por otro Pokémon De tipo agua Posiblemente Tipo Voy a mirar una cosa Espérame un segundo Porque como sea No Vale Tengo que mirar Si te sale un Torterra El Torterra Venga Pues si sale un Torterra El Torterra Madre que parió Menos mal Que me he parado Porque Me ha cargado A tres metros Se supone que esto Sirve para capturar A los Pokémon Tipo volador ¿No? No Me va a servir Mucho Yo paso Porque estoy aquí Tirando Pokéballs A lo tonto No De eso nada Ay coño Ay los Growlis Tío Tío Me quiere dejar De tocar las narices Está ahí Muy lejos Porque yo ¿Cómo? Sí Mira No se ha costado dormir Qué mono Acércate Cambia de opinión ¿Qué quieres? El Growlis Tu Pokémon Favorito Es Coño Pues venga Vamos a hacer Un mordesquito Pequeñito Avalancha Vale Aunque Ese no sé Si lo voy a dejar En el En el equipo Porque ya tengo Porque mi inicial Es el Fuego Fantasma Que es De este Quilada Es que no lo quiero matar Tornado Si no hay otro ahí Observando Triturado Después va el Growlis Dos veces Pero no es ese Va el otro Vamos a intentarlo Arcanine Growl Vale Evidentemente no va a funcionar Vale Growlis ¿No? Supongo que te referirás Es que no lo quiero matar Porque si lo mato Vale Ahora sí Le voy a tirar La Pokémon Te atreves a usar mis propios trucos Contra mí Potter Sí Se han atrevido No Bulma no Dragon Captúrate Bien Growlis No se ha escribido No pasa nada Ofu Ahora aquel Ahora un impact No A ver si está quieto No entiendo este juego Es un Pokémon Un poco raro Paralizado queda Me cago en la puta Yo lo que sé Es que ¿Sabes qué? A tomar por culo Que me curen aquí Un objeto perdido Muere puto No es que si Sigo así Por cierto ¿Os gustaría que jugase El Pokémon Platinum En directo O lo juego yo En mi paz Y mi tranquilidad Joder con los gritos Tranquilos No pasa nada Creo que no nos han presentado Me llamo Nina Y pertenezco al Clan Perla ¿Y tú eres? Antonia Pérez Oh Por fin me topo Con la famosa recluta Del equipo Galaxia De la que tanto he oído hablar ¿Me curas a los Pokémon Por favor? No me imaginaba Así a la fortachona Que logró aplacar La ira de Cleabor Y Lilligant La verdad Los que luchan Son los Pokémon No yo O sea Yo les digo Sí hasta el ataque Pero yo no Yo no soy La que da los puñetazos Tienes una cara muy risueña Para ser tan fuerte Bueno dime ¿Qué te trae por la costa Cobalto? Yo que sé Me han enviado aquí Si has venido En busca de otro Pokémon furioso Lamento mucho Tener que desilusionarte Por desgracia El señor de estos lares Falleció intentando Rescatar a su cachorro El cual cayó al mar Y estaba siendo arrastrado Por el oleaje Asumimos que es un Arcanine ¿No? ¿Cuál de estos dos Growlithe Crees que es el cachorro Que salvó? Pues es decir Que el grande ¿No? Si lo rescató hace tiempo O bueno No me acuerdo Cuanto El grande John Todo el mundo suma ¿Qué es este? Pero nada más Joder en serio Este Growlithe Tan doce y miedoso Aquí donde lo ves Es el sucesor De nuestro difundo señor Pero yo Pero yo no me he guiado Por fuerza Yo me he guiado Porque como había dicho Que hacía tiempo He dicho vale Igual en su día Era un cachorrito Pero ahora ha crecido Sé que este pequeñín Tiene lo que hace falta Para convertirse En un señor Hecho y derecho Parece que está hablando De un ser humano De un chico Pero aún no ha superado La muerte de su padre De la que fue testigo Con sus propios ojos De pobrecito Ejem Cubone Ejem Aunque era de su madre Aunque era de su madre Pero Ejem Podría obligarlo entre nada Hasta convertirlo En nuestro nuevo señor Pero me niego En rotundo Me da igual Lo que diga la gente La lección del día Es no sobre explotar Al Pokémon Por más que le pese Al Clan Perla No pienso presionarlo Para que se convierta En algo que no quiere Yo lo acepto Tal y como es Una vez más Parece que está hablando De una persona De un ser humano Que siente y padece Igual que los Pokémon Pero Ahora que conoces La razón De la costa Cobalto No sé leer Ahora que conoces La razón De que la costa Cobalto Carezca de señor Dime ¿Hay algo más Que te haya traído Esas tierras? La de la escupefuego La verdad Me interesa mucho ¿Has venido a investigar La isla escupefuego? Imagino que será Por los rumores Que hablan De unas siluetas De origen misterioso ¿No es así? Por desgracia Si quieres llegar A la isla Deberías cruzar El mar A lomos De Basculeyo ¿De quién? Te recomiendo Que pidas consejo A Donerio Uno de los guardianes Del Clan Diamante Es la primera vez En todo el juego En el que alguien De un clan Nos pide Nos dice Oye Pide la ayuda mejor A este otro Que es del otro clan Y sin mosquearse Ni nada Vamos Un choco congurante Hay algo en esa isla Que huele a chamusquina Y no me refiero Al humo precisamente Ay Por si esa silueta Sin identificar Fuera un poco También han estado Caindo unos rayos La mar de extraños Desde la fisura Del cielo Pues nada El apocalipsis Que se está acercando Va a venir Dios Y lo va a pegar A la tierra Dicen que los rayos Simbolizan De ser el verdadero O no Lo cual quiere decir Que a ojos del Gran Sino Uno de los clanes Está formado Por un atajo De herejes Que adoran A un falso dios Por cierto Se me había olvidado Explicarte Donerio 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 vive en lo alto Del cerro Aipom Que se hierga Al otro extremo Desde la playa Ginkgo Ay Me va a tocar Encontrarme con Cintio otra vez Si deseas cruzar el mar Ve a hablar con él A ver Que opción Es que remedio Coño Pero ¿Dónde está eso? La madre Que os parió Que os den Oye No sé si Torterra Puede salir Salvaje ¿Qué quiero guardar? Jugosa y enorme Abadrada Por los Pokémon Pájaro y Pokémon Pez Que se verán atraídos Allá donde la lances ¿Vale? Voy a dejar estas Que es de las que tengo menos Aquí hay tantos pájaros Y seguramente Hay muchos peces Así que voy a dejarlas Estas las voy a Modar a lo largo también Y a Chachaño Que me equivoco De botón Vale Y ahora Vamos a hacer Tenemos tres huequecitos Está hablando Es verdad Que habíamos encontrado Uno Me ha llegado Un regalo 90 puntos De gratitud Ah pues muy bien Vamos a fabricar Cositas Lo primero Son superballs Vamos a crear 10 Y de estas Tenemos 10 Vamos a hacer 15 15 es mucho No he perdido Total Bunguri Si puede conseguir Fácilmente Los Glammins Son de carácter Asustadizo Y huyen enseguida ¿Verdad? Con Pokémon así Te recomiendo usar Bola Sumareda O Aerosoles Gilo Para que les cueste Más percatarse De tu presencia A buenas horas Me lo dicen Majo Si Después volveremos Al pueblo Y le pondremos El nombre Al Growlithe Venga Lo mismo de siempre Por papá Snake 1 9 9 8 2 4 Bienvenido la familia Muchas gracias Por ese follow Vamos a descansar Un ratito Para que se nos ¿Habéis visto eso? Mira, mira Ahora ya no va a salir Pero se ha visto ¿No? Ay, qué Descansar un ratito Lo justo Lo justo Para que se me cure La gente Perfecto Ah Y también quiero hacer Revivir Voy a crear dos Venga, vamos Ya Lo dicho Después del Pokémon Arceus Seguramente Nos echemos unos Nivelitos en el proyectiva Voy a correr por arriba Por si acaso Te faltan 19 volutas De luz Para encontrar En esta zona Vamos Que voy a terminar Mañana Tangela De los cojones Ocean Rifle Madre Oye Aquí hay muchos alfas Por metro cuadrado Yo no es por nada Pero La virgen De puta madre Warcrow Lo siento Pero es que me flipa Quizá ya no tanto Corre No por ahí Ya Esto era Esto era Esto era Los Pokémon pájaros Y los Pokémon pérez Este era Como por allí Con nada Mira Yo quería hacerlo Por las buenas Pero no me dejas Se ha quemado Joder Vale Lo que no puede ser Es que cada vez Que salga En un combate Me maten Al puto inicial Tío Yo ¿Para qué sacaba esto? Voy a reverir Al otro Supongo Está igual Por favor Por favor Me ve Veloce Kilómetro Lo que no puede ser Dime que has atrapado Bien Vale, ¿por dónde iba yo? Por aquí ¿No me había visto? No No me acuerdo ¿Qué era? Volus, eso ¿Tú a mí tampoco? Bueno, no es de extrañar ¿Estás segura de lo que estás diciendo? He venido hasta aquí en busca de más tablas Aunque sinceramente espero que hayas tenido mejor suerte que yo ¿Cómo va la búsqueda? Me Va ¿Qué joven tan humilde habrás he visto? Mira, de verdad, yo Si me permites la opinión, hallar cuatro tablas me parece una proeza más que lo hable ¿Dices que las conseguiste al calmar a los Pokémon señoriales y al ganarte el respeto de los Pokémon que sirve como monturas? Al oír eso no puedo evitar pensar en el famoso héroe de las leyendas ¿Qué leyendas? Aquel que según dice, hizo frente al mismísimo Gran Sino Siempre me ha parecido una historia repleta de incógnitas Madre mía, la animación del parpadeo ¿Por qué iba el Gran Sino a conferir poderes a los diez Pokémon que acompañaban al héroe? ¿Y por qué crees que estos junto al héroe decidieron rebelarse contra su dios? Espero que reunir todas las tablas nos evita desentrañar los misterios en torno a la leyenda No sé leer, no sé qué me pasa hoy, me cuesta hacer voz de tío Ponemos fuerzas para hallar el resto Parece que me he estado volviendo a regañar Aunque debo pedirte que actúes con prudencia Pues no creo que pudiera soportar perder a una de mis mejores clientas Si no te he comprado nada Ve a la casa de Erio Vale, que se encuentra en el cerro Aipon Aquí, ¿no? Esta es No me fío Una visita ¿Has venido a verme? ¿Has venido a verme? ¿A mí? Dame un segundo, salgo enseguida Eh, eh, este Soy Erio Erio del Clan Diamante Si tienes una flauta celestial y perteneces al Equipo Galaxia Debes de ser Kiyomi ¿Qué he hecho para que te hayan mandado a mi casa? ¿Son malas noticias? Sí, mira, ¿se te ha muerto? No, hombre No Me habría gustado que alguien hubiese avisado con antelación Las visitas sorpresa me provocan ansiedad ¡Pobrecito! Eh, pues eso ¿A qué has venido exactamente? Quiere ir a la isla ¿Quieres ir a la isla? Escope fuego Eh, en ese caso te recomiendo que le des su comida favorita a Baskulegion Si quieres cruzar el mar vas a necesitar su visto bueno Eso sí, hay un ligero problema Digamos que la comida que le gusta es bastante difícil de conseguir Por no decir imposible ¿Qué come ese bicho? Verás, es muy simple Tengo los ingredientes necesarios Bueno Todos menos uno Para darle el toque final Hace falta capturar un Pokémon al que no me atrevo ni a buscar Uno que solo aparece de noche ¿Qué Pokémon? El Drifloom ¿De verdad quieres saberlo? ¿No te da miedo lo que pueda pasarte? No hace falta un Du-du Un du Dus Ah Un Dusclops Me entré en escalofrío solo de decir su nombre ¿Me creéis si os digo que no sé cuál es? Yo no sé mucho de Pokémon tampoco Una vez mezclados los ingredientes hay que aderezarlos con un pulso umbrío de Dusclops Esa es la receta para preparar la comida favorita de Baskulegion Ya voy yo Es que los de tu equipo no le teméis a nada Vuestra valentía me resulta tan abrumadora que no puedo parar de temblar El Pokémon innombrable suele deambular por la arboleda tétrica cuando se oculta Arboleda tétrica Me encanta Cuando se oculta el sol cerca del lugar con forma de mano O de los restos de unos naufragios Consulta el mapa en caso de dudas Tienen un solo ojo así que no te preocupes que los reconocerás enseguida Ay madre Pues nada Esas criaturas Me dan tanto miedo que me he informado muy bien acerca de qué sitios debo evitar para no toparme jamás con una de ellas Me da cojón al chiquillo ¿no? Dios mío La madre que me parió Esa es ahí arriba Por aquí A ver, ¿dónde está? Arboleda tétrica Es por allí Vale, pues venga Disculpame Pues vaya ¿Dónde habrá ido? ¿Podrías irme a buscarlo? Te estaré esperando un poco más adelante Ven a verme cuando te venga bien Es decir, cuando me pase el juego ¿Está en la rueda tétrica? Sí Vale Me cago en la puta ¿Puedo pasar por aquí? No No, no puedo Oye, eso no será un alfa ¿Qué pasa? Aquí hay tres alfas en cada esquina Cago en la puta Corre, 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 corre Magnífico Aparecen de noche y se está haciendo de día Pero bueno Cago en la rueda Tenemos un Daskal Magnífico Es donde estoy, ¿no? Sí Incluso más adelante Pase de vosotros Pase de vosotros La madre que me parió Oye, aquí usar el sigilo es muy difícil ¿Sí? Ok. ¿Dónde está? Vale. La que acabo de liar en un segundo. Mierda, se ha hecho de día. Pues nada. Magnífico. Magnífico. Cometelo. Cometelo. ¿En serio? Dan un mal rollo estos árboles incluso de día, tío. Pues a ver qué hago yo ahora. Voy a tener que esperar. Dragon puede evolucionar y no me he dado ni cuenta. Pues venga, vamos a evolucionarlo. Ahí está nuestro Lux Rey. Me voy poniendo foto también. Lux Rey. Y aquí el Luxio. Está aquí. Madre de mi vida. Y ya está. Bueno, voy a cambiarle el... ¡Ay! Muchas gracias por la raid. Osvata. Vale, sí. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos por la... Al stream. Coño, que se me cae el mando. Lux Rey. Ahí estamos. Hola. Bienvenidos a todos. Y a todas. En PPP. Ya estamos, ¿no? Magnífico. Estamos aquí en Pokémon Arceus. En la costa Codalto. ¿Quién me ha visto ahora? Hostia. Ya está. Estoy aquí ahora. Pensé que me había visto y me había cagado. Yo no existo. Ignórame. ¿Qué estabais haciendo vosotros por allí? Los que estuvierais en mi stream desde el principio, por favor, id a visitar el canal de... De Osvata también, ¿eh? Tengo que poner un comando que sea public, pero es que no sé cómo se pone. Déjame tranquila. Casi. No, ya pa' qué. No me lo estoy creyendo. No, no, no. Uf, menos mal. No. No. ¿Qué es eso? Ah, polvo estelar. Me cago en la puta. Lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Estoy quedando muy mal delante de la gente que ha venido a vernos. Uy, madre mía. Y todo por culpa de... Del tío este. Joder. Pero bueno, vamos a aprovechar y lo peleamos un poco. Tranquila, que son los nervios. Un poco, sí. Venga, vamos a entrenar a Luxray. Dios, es enorme, ¿eh? En verdad. Usamos una. Usamos una. Magnífico. Venga, seguimos. Por favor, que salga más todo de peace. Que de verdad. Si el primero no me hubiera visto... Habría sido todo mucho más fácil porque lo habría podido pillar. Sé que no me caben más cosas en el zurrón, pero la experiencia está bonita. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una horita. Vale. Sinceramente. Vale. Iba a decir, no sé si me sale más rentable descansar para que se haga de noche e ir directamente para allá. No. Madre mía. Yo recién acabo uno de cuatro. Yo me quedo en hacer cosas. ¿Uno de cuatro o qué? Lo siento, pero tú sabes que misers les da a veces. Vale, no ha caído. ¡Anda, mira! Ah, uno de cuatro horas. Joder. Son muchas horas. Yo estuve una vez haciendo... Quitando el especial que hice de doce. Yo creo que mi directo más largo ha sido de tres horas y media o así. Y es que terminé hecha un cromo. No me he pensado muy bien a qué Pokémon quería sacar. Tendrá que estaría al nivel 30. Madre. Vamos a solverte la vida. El mínimo que hago te he usado tres. Ah, vaya. Yo suelo hacer mínimo hora y media, tres cuartos... Joder, me he esquivado el ataque. O sea, son no liente. Vale. Ahí estamos. No se puede mover. Vamos a hacerle un picotazo de enero. Hidroar y Ete. Eh, te esquivo. Te esquivo. Derrotado, que va. Dios, el brillo que hay cuando me acerco a la orilla es acojonante. Se está formando una distorsión en espacio-temporal. Yo que me alegro. Vamos a guardar. Y vamos a intentar... Lo no intentado. Ambipom. Postura fuerte. Paralízamelo por tu santa madre. Vale, bien. Quizás no se puede mover. Descanso. ¿Que me vas a tocar las narices? Son no lento. Oye, si estás son no lento... Joder, pues se ha cargado al que más nivel tenía. Es normal, puro. Son no lento. No se puede mover. Son no lento. No se puede mover. Ya no se son no lento. Se ha relajado. Venga, va que cae. Se ha quemado. Vale, vale, vale. Descanso. Otra vez. No es pesado el tío. Voy a aprovechar eso de que no se pueda mover. Porque me viene de puta madre. Mierda. No tengo nada que sea súper eficaz porque no tengo tiempo a lucha. Voy a probar con Bulma a ver si haciéndole un picotazo veneno. Tío, de verdad me estás poniéndome nerviosa con el descanso de los huevos. Se van a pasar de la noche, literal. No me lo puedo creer. Hostia. Hostia. O yo tengo la precisión muy baja o la evasión muy alta. Una de dos. Voy a intentar una vez más y no funciona a cambio. Vale. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale. 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 Me estás tocando mucho las narices porque encima se ha quitado el estado de envenenado con la mierda. Sonro lento no se puede mover. A tope. Es que eso, solo hace descanso y doble filo. Golpe crítico. Que de verdad es que esto es un... ¿Qué nivel es? 50. No, voy a retirarme porque es que esto es un paro, nada. Voy a intentarlo con Kisaki y si me mata Kisaki ya huyo. Porque es que si no, no va a haber puta manera. Otra vez. Otra vez. ¿Esto, eso, le hago insta-kill? ¿O subo un poco más de nivel que me sirva para hacerle más daño? Tío, paso, es que me voy. Tío, paso, es que me voy. ¿Puedo descansar aquí? Joder. Pues nada, me tocará ir hasta puto aquí, tío. Vaya tela. Hasta la tarde. Porque como tengo que ir para allá, patita. Nos vamos a ir acercando poco a poco. ¿Por qué me acerco demasiado siempre? ¿Por qué? ¡Coño, qué cerca! Ah, mira, Badiou va a subir de nivel. O sea, Bulma. Ahí está. Quiero ver una cosa. Esto no era. Recarga tóxica hace más que picotes o veneno, pues me voy a poner eso. Magnífico. Rapidez, vamos a cambiarlo por ataque rápido. Ahora puedo usar polvo veneno y luego carga... Carga tóxica hace más fuerte. Pues sí. Para triturar lo voy a cambiar por mordisco. Aquacola. Acuacola hace 85, hidropulso, 60, sí. ¿Le pongo descanso? En cambio, descanso por placaje, sí, ¿no? Descanso... Claro, esto es lo de recuperar PS. Sinceramente no creo que me lo cae de... O sí, porque es el doble tipo, no lo sé. Por el momento voy a dejarlo así. Respiro. Aterrizar aterrizar sobre la superficie para descansar el... Draken. Onda trueno. Para realizar los ejercicios del cáncer. Triturar, sí, lo vamos a cambiar por mordisco. Y onda trueno, yo creo que lo vamos a cambiar por ataque rápido. Magnífico. Y nos queda Geopiba. Que lo vamos a cambiar avalancha por... Placaje. Y Terra Temblor. Por defensa férrea. Total, como si me arrepiento los puedo recuperar. Pues tampoco pasa nada. Joder, macho. Tengo que tener más cuidado porque después... Aparece un Pokémon que quiero tener. Pero sale pitando porque... Esto no se me hace mucho. ¿Qué estás haciendo de noche ya? Vamos a irnos acercando No quería tirar la S, pero bueno ¿De qué tipo es? ¿Fantasma qué? ¿Fantasma puro? Vale Me toca fijar en los turnos de la derecha Vale, nada de ataques tipo normal Nada de ataques tipo normal A ver, Cirilo Me tengo que acordar de que no lo tengo que matar, tengo que capturarlo Creo que otra Infortunio No te mueras, mierda Perdona Perdona No veo nada, por favor No veo nada, por favor Mierda, no me había fijado a cuánta vida lo tenía Es verdad, el siniestro era súper eficaz, se me había olvidado Pero bueno Igualmente voy a tener cuidado Tragazo de agua Vale, vale, ya está Siguiente lo capturo Eh, no me afectas, no me afectas Dale Por favor Dios mío Hostia, mi primo No me mires, no me mires, no me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires Por ahí Voy a probar Como muy alto, ¿no? Da igual Yo sé que soy muy burra, pero... Ahí estamos Señor ¿Has encontrado algún... Ya sabes a qué Pokémon me refiero Aquí lo tienes ¿Has traído uno? No hace falta que me lo enseñes, ¿eh? Te creo, de verdad, te creo El pobre, le tiene tal fobia que no lo puede ni ver Qué remedio Si estás dispuesta a cruzar el mar a lomos de Vasculayon Con tal de ir a la isla a escupefuego Permíteme que te ayude en tu comer Cometido Normalmente le pediría a Nina que me echar una mano con el fuego Bueno, a sus Crowley, para ser más exactos Pero si quieres ganarte el respeto de mi señor Esta vez vas a tener que ayudarme tú, Kiyomi Cuando te dé la señal Pídele a ese Pokémon cuyo nombre no quiero pronunciar Que utilice pulso sombrío ¿Vale? ¿Y así se cocina en este juego? Tres Dos Un Lo siento No puedo parar de temblar Venga, que tú puedes Ánimo Ánimo Creo que la cuenta atrás no ha sido buena idea Me he hecho ponerme aún más nervioso, si cabe ¿Y si nos coordinamos para hacerlo a la vez? ¡Ahora! La comida favorita de Basculegion en esta lista Y huele que alimenta Has obtenido un ciego Basculegion Vale Aperitivo favorito de la montura Pokémon Basculegion Se elabora mediante un particular método A partir de ingredientes obtenidos de una forma un tanto peculiar ¡Qué aroma! ¡Matrix! Muchas gracias por esa raid Bienvenido Bueno, y al Raider también Bienvenidos a los dos ¿Qué tal? Dos raids en un directo, ¿eh? Vamos Está saliendo todo a pedir de Milhouse Es una obra de arte en forma de cebo Prométeme que nunca volverás a decir eso ¿Qué manera más bonita de recibir aquí a los Raiders? Haciendo el ridículo y escuchando frases ridículas Me encanta Pokémon Arceus Mierda, no he leído eso Da igual Pokémon rumbo a la playa Ginkgo A ver qué le parece Pues puedo curar a los Pokémon antes, por favor Que se me ha quedado un poquito en la... Ah, bueno, mira Si está justo ahí enfrente Pues entonces vamos allá Vamos a descansar Un ratito Venga Vamos para allá Pues eso ¿Qué tal, Matrix? ¿Qué tal, Raiders de Matrix? Joder, pero Me ve desde 6 kilómetros, tío Paso de ti Venga Vamos a invocar al bicho Ah, ah Kiyomi Te aguardaba El pobre con el Pokémon ese Donerio Doña Nina Ah, Nina Se supone que no deben vernos juntos ¿Por qué? O sea Vale que eso es clan ¿Por qué? Podemos confiar en Kiyomi No se preocupe Además, Miss Crowley Y yo teníamos muchas ganas De ver al gran Baskulegion Ya veo En ese caso Déjeme que lo invoque La misma melodía Que toco yo Con cualquier Pokémon Para invocar a quien sea Venga El Basilisco, ¿no? O el Kraken Madrid Qué animación más guapa Se han ahorrado, ¿eh? Hola, Kiyo Hola, Matrix ¿A qué estás esperando, Kiyomi? Dale el cebo Deprisa No te vengas tenso Ojo de Dios Has lanzado el cebo al agua Oh Oh Gion, Gion No me va a salir Gion, Gion Mejor así Me parece un poco a Gólum Pero Oh, gran Baskulegion Uf Qué peso acabo de quitarme de encima No es muy pequeñito Yo lo recuerdo más grande De sitios en los que lo he visto Qué angustia Qué angustia Estaba de los nervios pensando Y si no decide venir ¿Qué voy a hacer? Kiyo, te llegó la raid Sí, me ha llegado Matrix Rex ha iniciado un raid con un rider Sí, me ha llegado Adelante, Kiyomi Toca la flauta Llegarme me ha llegado Ha aparecido en pantalla Y el mensaje en el chat lo tengo Vamos, debería verse La textura de la ropa mojada está muy bien Baskulegion ha memorizado la melodía Y reconocerá que eres tú quien lo está llamando Baskulegion te ha entregado la tabla linfa Imbuida de la energía del tipo agua Permite, este Pokémon va a obtener el poder del tipo agua Ah, vale, porque como me tuve que ir antes No me di cuenta si te llegó la raid Sí, sí, me ha llegado, tranquilo Ha llegado sin problema A lomos de Baskulegion podrás recorrer la bahía silente sin ningún problema Llegarás a la isla Escupefuego en un abrir y cerrar de ojos Ya lo verás Crowley Mi más sincera enhorabuena, Kiyomi Crowley Nina ¿Recuerdas lo que te conté acerca de este Crowley Dice el señor anterior de esta zona? Pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día No sé que habría sido de mí de no ser por Donerio y el gran Baskulegion Ah, vale Desde entonces lo tengo en muy alta estima Vale, por eso sirvan también entre ellos dos Mi cariño por él es tanto que, por desgracia, me ha convertido... ¡Coño! Tercera raid ya, Fai Muchas gracias Muchísimas gracias, bienvenidos todos Y bienvenidas Muchas, muchas gracias ¿Qué tal? Ay, que me pica la nariz Dios Muchísimas gracias, de verdad Ay, joder Me he puesto tontorron ahora, que no No sé ni hablar Me cago en la leche A ver Aquí estamos en Pokémon Arceus En la Costa Cobalto Mi cariño por él es tanto que, por desgracia, me he convertido en el centro de todos los rumores ¿Rumores de qué tipo, eh? Oso 40 Bienvenida la familia de aquí Muchas gracias por ese follow Lo último que quiero es causarle problemas De modo que procuro que nunca nos vean juntos en público Lo que hice no fue para tanto Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar Si es por alguien del clan opuesto, te digo ya que no Pero vale No, hizo mucho más que salvarme Su coraje me dio el valor para proteger a Growlithe Y negarme a convertirlo en señor en contra de su voluntad También te digo ¿Tú te crees que el Pokémon realmente piensa Quiero esto, quiero otro? Al Pokémon con que Con que lo trates bien Te da por satisfecho Mejor lo dejamos para más tarde Vaya dos Romy y Julieta, tío Cuídate que yo me voy a comer Que tengas bonito stream Muchas gracias, Fai Buen provecho Tengo que sellar Hacer nombres de O sea Tengo que sellar los rueditos de Pokémon Ay, otra vez no Por favor No Qué pesada soy No me acuerdo ni de qué voces les hacía Te tengo que sellar los rueditos de Pokémon Si juego al Pokémon Platino en directo Si os gustaría que lo hiciera Me lo decís, eh Que lo comenté antes No sé si llegué a hacerlo Ahora que lo pienso Porque como, eh Esto es un frenzy Te viene un Pokémon por detrás Te viene otro por la derecha Otro por la izquierda Esto es un lío Que mi belleza y rostro delicado No te enreden Porque soy dura de pelar Y me va la jarana Hola, Ilen ¿Qué tal? Soy la hermana mayor Y me llamo Jara Si buscas bronca Te vas a ir de aquí bien servida Pues pelea que veo Pelea en la que me enzarzo Rara de que yo me odio Estar a punto de evolucionar No, hombre, no Bien, y tú pues bien aquí Soy la hermana mediana Y me llamo Zarza Tenéis unos nombres muy ridículos Déjame que os diga Pero bueno ¿Te pica? Pues te rascas Pequeña pero matona Siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga Soy la hermana menor Y me llamo Ortiga Sois las tres Puñeteras Me lo he ido de desactivar las mayúsculas No pasa nada De hecho creo que no tengo puesto Ninguna restricción por si las mayúsculas Pero bueno Que no pasa nada Que a todos se nos queda pegado alguna vez Pronto no habrá ni un alma En la gélida región de Hisui Que no haya oído hablar de nosotras Somos el infame trío de hermanas forajidas Las terribles tres malezas Mira El cringe que dais Digo el cringe Y me estoy quedando corta Y ahora con tu permiso Growlithe se viene con nosotras Pequeña pero matona Pero matona Yo pensaba que era juguetona Ah no es No es que siento que estoy gritando No tranquila No pasa nada No permitiré que os llevéis a mi compañero Si es una broma de mal gusto Creo que ya hemos tenido suficiente Con vuestro numerito de antes ¿No creéis? Pues si porque es que da pena Bien dicho A ti te cuesta hablar con todo el mundo Dale su merecido Gengar Gengar Hostia Madre mía Ay Que se la ha llevado de verdad El Team Rocket Pero con nada de flow Sin facha Pues si Coño El Team Rocket Mola el triple Gracias por el growlithe Los pesados del clan de amante Y el clan perla No nos dejas ni vivir en paz Perdona Bonita Pero creo que tenemos Visiones de la vida diferentes Si queremos seguir viviendo Nuestras anchas En esta inmensa región No nos queda otra Que conseguir Pokémon fuertes Un growlithe Nivel ¿Qué? No sé No digo que no sea fuerte Pero Tienes un puto Gengar Yo que tú me daba por satisfecha Pero esa roba mejor que ellos Hombre Les sale mejor Por lo increíble que parezca Les sale mejor Porque fíjate el tamaño de los growlithe No te preocupes por growlithe Que lo vamos a entrenar a fondo Le meteremos caña Hasta se convierte en un señor Hecho y derecho De vuelta a la guarida Chicas Se te derriten hasta las ideas Del calor que hace allí Jaja Nadie en su sano juicio Salía a seguirnos Gracias por decirme Donde estáis Por cierto Porque me he dejado caer Muy sutilmente Que está al lado Del puto volcán Ay Que me he asuchado No No volvedme a growlithe Ahora cuando erio dice Yo te ayudo Vaya golpe Le he dado a la misa Me ha salido muy mal ¿Y ahora qué vamos a hacer Kiyomi? ¿Puedes cundir el pánico? ¿O tienes algún plan? Vamos tras ella Le partimos la boca A las tres Nos llevamos a growlithe Y santas pascuas Es que Verás Resulta que mi compañero Y yo nunca hemos Combatido juntos Ni siquiera una vez Growlithe es un buen Pokémon Si está a buen Nivel Estará muy potente Sí Pero claro Es que el tema es Coño Tienes un Gengar Y vienes a por un growlithe Simplemente para entrenarlo Y dar por culo No sé Yo que tú me replanteaba Tus objetivos de la vida Tenemos que hacer algo Kiyomi Ayúdame a recuperar a growlithe Por favor Se trata de un Pokémon Muy importante para mí Que sí Que no me deis la chapa Que iba a hacerlo igualmente No por otra cosa Sino porque Tengo ganas de partirle En la boca a esas tres Una guarida caliente Inhóspita Solo se me ocurre un lugar Así en toda la costa Cobalto ¿Creen que habrá ¿Crees que habrá un ¿Crees que habrán huido A la isla escupefuego? No sé Tú dime Rodlin se lleva de calle A Gengar A ver Depende Si es arcana Y te digo que sí Del tirón Growlithe Yo creo que depende Pero Arcana y sí Con la ayuda de Vasculegion Podrás cruzar el mar Sin problema Te agradecería mucho Que ayudas a Sanina Venga Tampoco Yo es que Voy a decir una cosa Yo desde el punto de vista Del competitivo No voy a hablar Porque yo no he jugado Pokémon competitivo En mi puta vida Rodlin con un mordisco Es verdad Que tiene mordisco Vale Entonces no he dicho nada Gracias Muchas gracias Un millón de gracias Descuida Nosotros también pondremos Un vola y se escupe fuego Ni hablar Ni hablar Es mejor que Growlithe Y usted Nos esperen aquí Y ya sale Le habla Zutze Tampoco es que a mí Me apetezca mucho Ir a una isla repleta De maleantes Donde además Caen rayos La verdad No Basta de excusas Vamos Que Yomi Es nuestro deber Por cierto Vasculegion No solo es capaz De nadar También se le da De maravilla Dar salto Sobre el agua Es capaz De saltar Incluso estando En el aire Que dice Tiene doble salto ¿Sorprendida? Pues aún no hay más Cuando estés subida Su lomo Puedes lanzar objetos Como si nada Porque el que nada Es él Eso es verdad Me gusta Es decir Que podrás usar Esas pokeballs vuestras Para capturar A los pokemon Que veas en el agua ¿No es estupendo Kiyomi? A vos, tío Siempre tendo a engañar Me tiemblan hasta las piernas Necesito mentalizarme Antes de ir Este señor Viva angustiado ¿No? Adelántate Kiyomi Nos vemos allí Venga, vale Ahora puedes llamar a usted Cuando quieras Y montar sobre él Dentro del agua Uh Cuando te encuentres En el agua Puedes pulsar Vale, sí Pa, pa, pa Madre Puedes ir las mismas mujeres O sea, digo Yo no sé nada Del competitivo Pero como puedo Prender el ataque Tipo siniestro Pues ese se lo lleva De calle Sí Entonces sí ¿Cómo se llega? Vale Que dar una vuelta Una vueltecita curiosa ¿Qué hago en tu puta madre? Tío, ¿por qué spawnean A dos centímetros? ¿Por qué me da? No podía ser tan difícil Por favor Pero mira esa trucha Creo que tiene que estar frita Hombre, pues Eso que es Oye, los Driflum Me los van a meter hasta en la sopa ¿No? ¿Puedo ir por aquí? Vale, tengo que ir muy pegadita aquí Pero sí Se puso por aquí Guarida del gran pez Si lo puedo atravesar Me sirve ¿Por qué se los combates en el agua? ¡Qué conveniente! Oye Voy a cambiar de Pokémon Por mi madre No me jodas, tío Es el Pokémon moto acuática No creo que me hagas mucho Tentacor pedido Me he equivocado el botón otra vez Me tiran una de estas Porque de las otras Me quedan poquitas Se saca tierra por los loles O sea Ojalá Tira, tira Ya investigas Esta zona más tranquilamente A fondo Por aquí hay una base ¿No? Ah, pero está por dentro Váyate ¿También está aquí esta gente? ¿También está aquí esta gente? ¿Qué calor que hace? Ay, madre Pisa, ponte alguna ropa más No sé Para este clima Fantasmas forajidas ¿Qué será lo próximo? Está claro que hoy no es mi día Yo no le veo sentido Que le saquen tierra Entre las patas Porque si no ¿Qué habilidad exclusiva Sería la de Groudon? Buena pregunta Por eso Groudon Aquí no existe Me da un poco de vergonza Pedírtelo Pero merece un favor enorme Si fueras delante Después de ti Ikiyomi Este hombre vive De verdad Que me da mucha lástima No puedo quitarme a Groudon De la cabeza ¿Qué le estarán haciendo Esa estrés al pobre? Pues mira Hace poco descubrí un anime En el que había un señor Al que le hacían bullying Tres chicas No terminaba bien Mejor no te digo De qué género es A ti iba a decir Coño iba a decir Son un Pokémon, ¿no? Un Magmar Magmar no se llama Se me olvida el nombre Del susto Hijo de puta No, te va la marcha, ¿no? Sí, coño, Magmar Anime o H H No me emites el ataque, hombre Coño, fuego No me lo mates Tú No tomar por culo Esto es un Magmar Sí, sí Tengo todas las cosas Me ha curado un poquito Draken que está en la shit Vale Ay, mira Un Graveles al Soros Da igual No está la prueba aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? Venga Evoluciona de una vez Se supone que los Pokémon evolucionan cuando tienen el coraje suficiente para venir a esta isla y afrontar su calor Nos hemos informado bien Recordemos que lo habéis traído a rastras Que te vuelvan más fuerte Es que estás sordo Crowley Más bien Crowley No me va a salir de la vida Yo lo siento Ya me lo estáis devolviendo ¿Otra vez tú? ¿Es que no te cansas de guardarnos la fiesta o qué? Qué payasas Yo que sepa se necesita la piedra de fuego ¿Verdad que sí? No os preocupéis Que estoy a punto de hacer que se vaya por donde ha venido A Bomasnow Enséñale quién manda aquí ¿Me vas a sacar una Bomasnow en este sitio? Y yo teniendo un Killama Sabiendo que te has enfrentado a mí antes Vaya 3 Pues nada A combatir sí Pero como está el puto este Venga Hazme un ataque tipo de hielo ahora A ver El menú no me lo puedes hacer Pero no sé yo Si te va a salir muy rentable Porque yo te hago así Y ya no hay Aomasnow Es que aquí y yo Te quieren regalar una rajadilla Vaya Pues me la pueden dar directamente En vez de hacer el tonto Un granizado de frambuesa Eso sí me gusta Lo que faltaba ¿Cómo he podido perder? Pues perdiendo Yujuu Con el calorazo del volcán A Bomasnow tenía todas las de perder Entonces ¿pa' qué lo sacas? Ganar así no tiene ningún mérito Que lo sepas Te parecerá bonito Obligarlo a combatir En esas condiciones Menuda abusona Estás hecha Me están dando ganas De pegarle un guantazo A alguien Y no quiero Pero si has sido tú La que lo ha hecho combatir Gracias señora Tu turno Toxicloak Embadurna de veneno Hasta las cejas Hasta me tomen todo Me tomen todo Yo Vale Foraje de artigo Ve Esto sí que es un desafío Como tal ¿Cómo he podido perder? Muy fácil Es que eres tan pendeja Que te sacas un Pokémon Tipo hielo y planta Uy ya no se iba A ver A ver Vamos a analizar Las opciones Volador directamente ¿No? Joder En serio Pues nada Tierra a tope ¿Por qué? ¿Qué tipo es? Veneno lucha Bofetón lodo Oculto estoy Bomba fango No puedes golpear Lo que no puedes No me esquives el ataque Bien Es verdad Aquí yo sé Pokémon que te están luchando Ahora lo tengo en Shrine ¿Ah sí? Que guay Lo que no es tan guay Es que me ha matado A Geopiba Con mi propio ataque El hijo de puta Voy a tener que usar La fuerza bruta También te digo Ahora no va a valer Enfrentarme a la otra Yo con la mitad Del equipo derrotado Pero bueno Los colores del Shrine De ese Pokémon Es turquesa Ah es turquesa Bueno sí que es verdad Que muchas veces Que los Shrine El color no varía demasiado Nunca me perdonaré Por haber perdido Contra semejante pringada Perderme la urticaria Muy bien ¿Sabes por qué Se la tengo jugada A tu querido equipo galaxia? Porque me tienen muy harta No han hecho más Que causarme problemas Desde que me marché De canto En busca de un futuro Mejor ¿Quién eres tú? De canto O sea Pero ¿Es una referencia En personaje vecino O de canto ahora? Tiene dos Raidon Estoy en la mierda Oye no vale Pues nada Budiu Bulma Te toca Te llamo pringada Te llamo pringada ¿Puedo sacar la navaja De la educación? Sí Por favor Adelante No es mi decisión Más sabia Pero me la tengo que jugar Mierda Ah De milagro Voy a sacar la navaja De la atracción Y la comienzan a bajear Gracias Y ahora me saca Gengar Vale Hipnosis Somnoliento Pero es que no vale O sea Me ha hecho luchar Contra las tres seguidas Y no solo tengo un revivir ¿Cuál es súper eficaz? Sería Antonio José O Draken Mierda No, ya está Fuera Ah, bueno Oye, pero lo de atacar dos veces Por la puta cara ¿Qué se debe? Traken Porque Trinen Tiene Tiritu Y no puede quitar el turno Sí, sí Qué pena que no tenga Lo de Alá, la tomar por culo Lo de estilo fuerte y tal Tío Joder Me han dejado Tiritando Es que son tres combates Uno detrás de otro Y con el segundo He flaqueado Porque no sabía De qué tipo era He dejado demasiado La guardia Así está Así está Draken Es el único que sube de nivel GG Gracias ¿Pero qué? Hemos perdido las tres Igual que la otra vez Tranquila, hermana He curado a Babas No Y también al Toxicroak De Ortiga Podemos ir intentándolo Hasta que nos quedemos Sin pociones Le navaje a Jara Gracias ¡Ay! ¡Cro! ¡Cro! ¡Ah! ¿De dónde ha salido Ese retaco? Te crees muy valiente Para lo enclenque que eres Deja de incordiar de una vez ¡Liz! Cuento contigo Toxicroak No cuentes tanto Yo sé que no te gusta mucho El calor Pero ¿Qué le vamos a hacer? Adelante Vamos, Snow Detente, Growlithe No eres rival para ellas ¿Nina? ¿Qué hacen aquí? Pensaba que usted Y el otro Growlithe Nos esperarían en la costa Esa era mi intención Pero este pequeñín Se ha lanzado al mar de repente Y más Y... Y... Y nada que de nada Hemos terminado en la isla ¿Se ha lanzado al mar? ¿El mismo mar Que le arrebató la vida A su padre El antiguo señor? Creía que le daba pavor El agua Le puede dar pavor El agua Pero... El amor lo puede todo Espérate que no estaba muerto Espérate que no estaba muerto No, está evolucionando Hostia, qué guapo, ¿no? No me acordaba yo de que era así Ha demostrado su coraje No estaba muerto Hasta la de parranda El cachorro de nuestro señor Eh, plantar cara a las necesidades Es una mayor muestra de valentía Que cruzar el mar a nado ¿Por qué ha evolucionado el que no era? No es justo ¿Qué está pasando? Esto no me gusta un pelo Hay la grieta espaciotemporal De los huevos Hostia Cuidado, Nina No, ya sabemos lo que eres Tranquilo ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Otro de esos rayos misteriosos La historia se repite una vez más Se ha vuelto furioso Igual que los otros Pokémon señoriales Tendría que haber hecho caso a mi intuición Y mantenerme alejado de esta isla Ay, madre A ver, te lo pensame Gracias por arruinarnos la fiesta una vez más Todo por culpa de ese chucho escuchimizado Al que le he dado por evolucionar Nuestras vidas son nuestro mayor tesoro, chicas Así que... Retirada ¿Sois más cobardes? No os atrevéis a nada Si estoy contra una, sí, pero... Un Arcanist modo Super Saiyan Sí, ¿no? Volved aquí ahora mismo La culpa de todo esto es vuestra y de nadie más Salir huyendo es la opción más prudente ahora mismo, Nina No puedo... Si nos quedamos aquí, Arcanist nos hará picadillo Tenemos que darnos prisa aquí, Yomi Vamos, que me va a tocar enfrentarme a él en un futuro, ¿no? Mimi ¿Nini? ¿Qué podemos hacer para calmar a Growlithe? Bueno, Arcanist, mejor dicho Aunque esté furioso, sigue siendo mi pequeñín Mi deber como guardiana es cuidar de él, pase lo que pase Si te ocurre algún modo de calmar la arrepent... Ah, no, coño, que es la otra Si te ocurre algún modo de calmar la arrepentina furia de Arcanist, Yomi Siendo sincero, si Arcanist estaba muy facha... Está... Un cremita, ¿eh? Necesitamos calmesferas ¿A qué se refiere, Doña Nakara? Tu deber es cuidar de Arcan, Ainini Y el mío, cuidar del Clan Perla Por algo soy la jerarca La primera vez solo... Se lo he pasado por alto, pero no vuelva a llamarme por ese apodo Se lo ruego Si, porque es ridículo Como bien ha dicho, usted es la jerarca del clan Capaz de recorrer la inmensidad de Hisui A lomos de un Pokémon invocado por la flauta celestial Por eso le concedieron el título Esta no es la primera vez que nos vemos las caras con un señor enfurecido Así que ya sabemos de sobra qué hacer para que se calme Aplicar calmesferas con su comida favorita Y lanzárselas desde una distancia prudente Que yo he visto de una experta, ¿verdad? ¿Podéis dejar de hablar por mí, por favor? Tengo voz, tengo voto ¿Puedo opinar yo? Si la comida favorita de Growlithe Si es la favorita de Growlithe lo que necesitamos Yo siempre llevo un poco encima Suelo dársela como premio Cuando me ayuda a cocinar el cebo de Baskulegion con sus llamas Mi querido Donerio, usted siempre está en todo Si fuera así el Shiny de Arcanine sería muy fachero ¿Cómo era el Shiny de Arcanine? No me acuerdo yo Gracias a usted tendremos las calmesferas Que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos Manos a la obra, pues ¿Puedo descansar? Quiero guardar, por favor Llevo dos horas Las calmesferas están listas Avísame cuando estés preparada para intentar calmarlo Pues mira Te digo ya que ahora mismo no es el momento Porque vamos a hacer dos cosas La primera es Descansar un ratito La segunda va a ser Volver a la villa Pero le quiero decir a este señor las cosas Bla, bla, bla Venga, lo mismo de siempre No me agacho el dinero en nada, ¿eh? Aquel dinero no hace mucha falta Mierda Bueno, da igual Se podía... Vale Si fuera así el Shiny de Arcan... Ah, no, vale El Shiny de Arcan es de cantos de color oro Ah, vale Y lo otro que vamos a hacer es Un seguidor al principio del directo Para los que no estuvierais Me pidió, por favor Sebastián, es verdad Que le pusiera A un Pokémon su nombre Así que vamos a cambiarle el nombre a este Growlithe Que es su Pokémon favorito Y le vamos a poner Saitama Ahí está, Saitama Y ese color de Arcan es amarillo eléctrico Sí, es un amarillo Pollo Un poco, ¿no? Un amarillo como muy chillón Vamos a guardar la partida Y vamos a cambiar de juego Y vamos a cambiar de juego Perdón, pero esto lo quito Para que no se vea Aquí Un poco chillón Sí y no Y vamos a hacer Dos nivelitos Del Miku En qué momento se ha abierto esto Voy a cambiar la categoría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!